Estado de los estados, donde la información de cada entidad se concentra, la noticia se vuelve de dominio público. Yo creo que es muy importante que estemos enterados de que hay de alguna manera a nivel mundial una protección sobre todos para evitar epidemias que resultan mortales o que te marcan de por vida. Y el debate se concentra en buscar la verdad. Es que nos hemos topado que en el caso del Seguro Social y del sector salud en general, bueno, pues se evade cualquier responsabilidad. Entonces son capaces de decir que la enfermera lo puso mal. Estado de los estados, la necesidad de estar bien informado con Lili Arellano, Jorge González Arán y periodistas invitados. Todos los sábados 9 de la mañana.